Exactamente, como muy bien lo decías, y ahora está en pleno proceso. Vamos a molestar un ratito a Ulises Zavala, quien estuvo participando de este evento importantísimo para el país, que se llama Artillesa 2022. Es barbero estilista. Y conocer un poco, bueno, de esta participación y cuáles han sido esas sensaciones. Comandable, gracias por atendernos. Buen día. No, por favor, gracias a ustedes. Buen día para todos. La verdad que fue un evento muy lindo, algo que yo creo que la mayoría de la gente no se esperaba, porque, como bien dijiste, fue el primer Artillesa que se hizo después de la pandemia. Por lo tanto, toda la gente estaba como ansiosa, ganas de conocer qué se iba a ver, qué es lo que se ven en tendencias, porque así muchas marcas se reúnen en un mismo lugar para ofrecer un producto, para ofrecer un servicio diferente, para mostrar tendencias y demás. Todos estaban ansiosos por querer conocerlo y Romy, mi socia, me invitó para ir para allá, porque tuvimos como una invitación especial para el tema del campeonato y demás. Entonces, decidimos ir. Yo, sinceramente, no conocía mucho de la Artillesa, lo conocí allá y, sinceramente, me quedo con las mejores de las palabras, porque fue todo un éxito, sinceramente. Ya vamos a adentrarnos en lo que ha sido este campeonato, pero, como decís, un ratito. Pero en este caso confluía el peinado, moda, belleza. Sí, justamente eso. El nombre de Artillesa es la combinación del arte con la belleza. Entonces, no solamente estaba enfocado en lo que era peluquería masculina, femenina o unisex, sino también todo lo que abarca el estilismo y el cuidado personal de uno. Estaba todo. Estaba como el cuidado de uñas, maquillaje, bueno, My Cube, peinados, de todo. En sí, era un evento súper completo. Todo lo que era el estilismo estaba en Carlos Paz. ¿En sí en qué consistió este certamen campeonato que participó? Campeonato, hubo tres campeonatos. Estuvo el campeonato de novias, que era justamente sobre peinados a novias. Después estaba el campeonato de barbería, que fue el que yo participé. Y junto con el de barbería estaba el de Lady Barber. Lady Barber hace referencia a los trabajos en masculinos que lo hacen las mujeres, digamos. Así que eran más de 40 participantes, creo que eran 44, si no mal recuerdo. 44 participantes, arriba de un escenario y al frente de un público masivo, digamos. Fue bastante lindo. Sí, eran 240 personas, creo que estaban ahí. Jurado eran cuatro. Otro jurado nacional e internacional. Había un jurado de Uruguay que vino a Argentina. Y eso, el campeonato tenía una duración de una hora para hacer el corte y para hacer el peinado. Y se llegó justo, justo con la hora ahí, al segundo, al segundo. ¿Genera esa ansiedad o adrenalina tener enfrente tanta cantidad de personas como así también los jurados? A mí no. A mí no me generó nada, digamos. Sinceramente, además, a la hora de subir al escenario, cada uno, no es que había un lugar asignado para cada uno, sino que uno iba donde se sentía cómodo, donde quería estar. Y a la hora que todos estaban subiendo al escenario, todos iban atrás. Y yo dije, nada, mirá si me voy a venir. Voy a comerme el viaje de venir a Carlos Paz, a pasarla lindo y me voy a esconder atrás de todo. Así que me fui justo en la pasarela, me senté ahí y me puse bien al frente de todo el público. Y no, nervios o ansiedad, eso no, porque sabía que iba a hacer lo que hago todos los días, solamente que al frente de gente y mostrando lo que ya sé hacer. Claro, más allá de resultado, es lo que decías, ¿no? La experiencia de poder participar en un evento tan masivo. Sí, justamente. Ayer, hablando con mi vieja, decíamos eso, de estar acá en una zona de confort, porque uno trabaja en morteros, hace cosas en morteros, entonces se rodea de la gente, se rodea de los peluqueros y de lo que se ve día a día. Entonces cuando uno sale y ve y conoce el exterior, el más allá, porque en sí el evento fue tan grande que vino gente de toda la Argentina, peluqueros de toda la Argentina, entonces se vieron muchos estilos, muchas ondas, se aprendieron muchas cosas, se hicieron muchos amigos, colegas. Y bueno, eso, sí, fue tremendo, fue tremendo. Sin duda debe estar a la vanguardia, traerlo al interior del interior y poder plasmarlo acá con los clientes también. Sí, es que justamente eso, justamente una marca que la voy a nombrar porque es muy buena, que es Big Way, marcó una gran diferencia, es como que te marca mucho lo que va a venir ahora en más, en todo lo nuevo, los chicos súper, súper, con muchos colores, muchas alegrías, transmitían muy buenas energías, mostraron tendencias que se vienen ahora y sinceramente resaltaron para mí ante muchos de las marcas que había y bueno, eso, sinceramente fue muy lindo. Para mí como experiencia, tremendo, una locura, sí, conocí peluqueros de Misiones, de Tucumán, de Buenos Aires, de todos lados y con todo se generó una buena energía y compartimos un momento juntos, compartiendo ideas y demás sobre peluquería. Exactamente. Chicos, ¿alguna consulta? Los escucha Ulises. Bien, Ulises, felicitarte, bueno, porque me contaba por allí Iliana, Branco, que estuvieron, que la verdad que hubo mucha gente y poder participar de este evento e ir pasando instancias, la verdad que estuvo muy bueno. Sí, la verdad que, bueno, gracias, muchas gracias, sí, la verdad que estuvo muy lindo, la verdad, demasiado, yo nunca había ido a un evento de esa dimensión de grande, nunca había visto tantos peluqueros en mi vida, había como 500 peluqueros que asistieron a todo el evento, 600 peluqueros y sí, una experiencia hermosa, estuvimos con Branco, estuvieron ahí, ellos me vieron, sí, y me apoyaron bastante, estuve mucho tiempo con ellos. Son este tipo de eventos, como decías recién, un poco, ¿no?, lo que dabas a entender, son este tipo de eventos que te abren un poco la cabeza, te ayudan a pensar otras cosas que a lo mejor la tenés, pero que no lo sacás a relucir. Justamente eso, sí, uno va allá, conoce cosas que desde este punto de vista no se ve, más que en redes sociales, lo ve en persona y otra de las cosas, volvés súper motivado, yo volví acá y con ganas de empezar a trabajar de forma diferente para ofrecerle al cliente un mejor servicio. Y quiénes son los primeros que ofrecen su cabeza para algún invento nuevo, los amigos, los familiares. Quiénes son los primeros y depende, depende al modelo, sinceramente si quiero hacer algo diferente o algo que mis clientes no están buscando, lo ofrezco de una forma gratuita para empezar y se prueba, pero en sí es solamente cuestión de mostrarlo y solamente eso, de esa forma se atrae al cliente. Convengamos, Ulises, que estamos en una época donde, digamos, los pibes, los chicos, los jóvenes o no tan jóvenes, están más propensos a este tipo de cambios, entonces no hay demasiadas dudas en sentarse y decir, bueno, hace algo diferente, eso está bueno, antes quizás era un poquito más difícil, ¿no? Sí, no, ahora por ahí el tema de, si nos referimos a color, que por ahí no se ven acá en Mortero, sino más que todo en las ciudades, con las ciudades más grandes, se ofrece y siempre hay alguien más ahora en verano que por ahí no están en clase o hay gente que está de vacaciones, se anima a meter un cambio, sinceramente por ahí en lo que va del año por el simple hecho de que irán, no se animan, pero en verano como es que la gente se suelta un poquito más y se anima a hacerse cosas por ahí un poquito más extrovertidas. Pero, bien, ahora justamente en lo que es la peluquería unisex, porque no las voy a llamar masculina y femenina, porque hoy en día se está trabajando y se está enfocando mucho más en lo que es la peluquería unisex, cortes que se pueden realizar a masculinos y femeninos, estamos como les dije en una época de cambio y están pasando muchas cosas que la verdad que estoy sorprendido porque al menos en mi peluquería los cambios la gente está 100% dispuesta a hacerlo, hoy en día un corte que se está usando en mi peluquería por ahí yo uso más tijera, pero sinceramente cuando le empezaba a mostrar al cliente los trabajos y a lo que te gustaría llevar y demás, la gente se copa y estamos en una época de cambio que la gente se está copando bastante. Ulises, ¿cómo estás? Camila te habla. Me acuerdo el año pasado que viniste al canal y bueno, por lo que estás diciendo ahora, tus palabras, ir a capacitarte, demuestran que está muy definido tu camino por la peluquería y seguir aprendiendo. Si tuvieras que plantear algún proyecto más a futuro, no sé, algún salón mucho más grande, irte a otro lado, ¿qué es lo que tenés en Mira para más adelante? Sinceramente, bueno, hola Cami, nos vimos este año, fue en febrero, si no mal recuerdo, nos estamos viendo ahora en noviembre y estoy muy seguro que nos vamos a ver en diciembre o enero para una inauguración. Bien, qué bueno, buenas noticias entonces. No tenés muchas opciones con el camarógrafo para cambiar el look, si vos lo ves no hay muchas opciones, pero a Marcelo, ¿le harías algún look particular? ¿Le ves la cara como para hacerle algún look particular, algún cambio de color, con la barba? Y siempre algo se puede hacer, algo se puede hacer, un retoque o algunas perfilaciones se pueden hacer. Marquitos Colman dice que le encanta ir a tu peluquería, cambiar de color de cabello. Sí, Marquitos vino la semana pasada creo. Metió un ceniza. Y pasó por acá. Metió un ceniza, un blanco, ahí. Yo también lo estoy metiendo solo, el ceniza blanco, pero con el paso al tiempo. Bueno, chicos, la verdad que muy bueno, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones también y bueno, para vos y para todos los que han participado y que seguramente que aquellos que aprendieron lo pueden llegar a implementar con sus clientes. ¿Y en diciembre vamos a estar ahí entonces en la inauguración? En diciembre van a ser parte de mi inauguración. Estoy seguro de eso. Marcelo, pregúntale al pibe que está ahí, que se está cortando el pelo, si está contento, está clavado ahí como el Freddy el otro día. Pobre sí. No, está concentrado. Sí, está concentrado y nosotros le pedimos cinco minutitos, está concentrado, le pedimos cinco minutitos. Era justo para la nota, era el modelo, era el modelo, pero no, se la bancó. Está serio. Se la bancó, gracias también, gracias también. Pregúntale a ver. Saludamos, saludamos a los tres, saludamos a los tres, ahí está, ahí está, está todo bien. Chao, gracias. Abrazo grande, ahí está me dando el retorno del tele, abrazo grande para los tres. No, Marcelo. Es lindo, qué lindo que te enganchen en la peluquería cuando vos te estás cortando el pelo.